¡Vamos a bailar muchachos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 la chica me enamoré, mi gata mecha, mi gata mecha, meña comer La mini meña me voy, esta carita, mi cerebro, esta corita, esta corita, mi melo que no Se me enamoré, esa chica me enamoré Se me enamoré, esa chica me enamoré Yo me enamoré, de 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 esa chica me enamoré ¡Despacito, pasito! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Y mueva! ¡Estamos en el amanecer! ¡Mirá se puede tocar! ¡Estamos en toda la noche! ¡Y no sé dónde está! ¡Estamos en el amanecer! ¡Y no sé dónde está! ¡Mueva! 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 ¡Vamos, Chelo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Chelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡ Ahí está! ¡Ahí está Ma'Licio! ¡Oh, vete! ¡Oh, vete! ¡Oh, vete! ¡Porque Vite! ¡Y se baile! ¡Por allí! ¡Por aquí! Música 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 Te lanzo a ver el amanecer Y usted mira, que mal no agarré ¡Hey, hey, hey! ¡Obredísimo son de tira! ¡Oye, no, mira! ¡Oye! ¡Y ahora está! ¡Escucha! Son, son, fero Y cada una que quiero Son, son, fero Y cada una que quiero Son, son, fero ¡Uy! ¡Sol, fero! Son, son, fero ¡Hija la bonita! ¡Hija! Soy salsado, me pongo cuando creo Soy salsado, me pongo cuando creo Soy salsado, me pongo cuando creo Me agarra de los dedos Soy salsado, me agarra de los dedos Soy salsado, me pongo cuando creo ¡Hija la bonita! ¡Hija la bonita! También puede trabajar ¡Hija la bonita, y sigue el chupaculo ¡Hija y de chupaculo! Salsado, me sustrajo ¡Hija la bonita, y sigue los dedos! ¡Hija la bonita! Sale el sol y sigue tomando, sale la luna y sigue chupando Sale el sol y sigue tomando, sale la luna y sigue chupando Sale el sol y sigue tomando, sale la luna y sigue chupando Sale la luna y sigue chupando la luna y sigue chupando Sale la luna y sigue chupando Museum. Sale la luna y sigue chupando ¡Vamos! 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 ¡Vamos, César! 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 ¡Vanada de Marqueta! ¡ bakın, César! Muchas gracias por hablar conmigo vamos las palmas que nos vamos las palmas que nos vamos ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Jesús! ¡Ven a sacoleón de poquitos! ¡Claro que sí! ¡Y sigue cambiando gente al baile! ¡Ven a sacoleón de poquitos! ¡Feliz a sacoleón de poquitos! ¡Y el sapucaño de los años muy fuertes! ¡Nos vemos, el sapucaño de los años muy fuertes! ¡Y el sapucaño de los años muy fuertes! ¡Porque nos vamos ahora sí! ¡Con la chapeta musical de tu nuevo grupo amigos! ¡En la frente! ¡El saludo especial para mis amigos de donde sea! ¡Los amigos de mis colegas músicos hermanos! ¡Ven a ir! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Para que sí! ¡Seguimos bailando! ¡ţivíme! ¡Y esto me dice qué dice qué dice danné! ¡Váronos radios con voquitos! ¡Mbritos! ¡Vamos a hacer cumpleaños! ¡Vamos a hacer cibito! ¡Oro Realte al auto! ¡Y el saludo! ¡Vamos a hacer copy verte! Y aquí pasa, y aquí pasa, y aquí pasa Y aquí pasa, y aquí pasa, y aquí pasa, y aquí pasa Y aquí pasa, y aquí pasa, y aquí pasa, y aquí pasa Y aquí pasa, y aquí pasa, y aquí pasa Y aquí pasa, y aquí pasa